Oye José Manuel, te ha tocado a ti ver muchísimas etapas dentro del mundo de la música en general y del rock. ¿Cómo ves el panorama de la industria musical ahorita? La industria musical actual es una muestra muy reducida de la que existió hace no mucho, hace algunos gustos incluso. Todas las grandes empresas se contrajeron, se redujeron sus presupuestos, sus catálogos y sobre todo su impacto y sus ventas, que es lo que les importa a ellos y su razón de ser. Entonces creo que la industria actual como tal es una pequeña cosa que sobrevive ahí de estos grandes monstruos que definieron la música, la manera en que se consumía y se producía la música unas décadas atrás. Yo creo que lo que existe ahorita es un reflejo muy pequeño de eso. Están surgiendo otras cosas. Vivimos siempre... La música a veces, más de lo que nos gustaría reconocer, depende también y en gran medida de la tecnología y del sector, las infraestructuras en las que se mueve la música. Entonces creo que vivimos un cambio muy fuerte ya desde hace algunos lustros quizá, muy marcado a partir de unos siete años quizá, con la onda de la música en las plataformas de streaming, donde la gente dejó de consumir los formatos tradicionales de la música y se volcó a escuchar nada más a través de las plataformas. Y eso tiene una serie de implicaciones tísmicas en todos los niveles de la música, la traducción, la composición, pero sobre todo la manera en cómo la gente se relaciona con la música. Pues creo que estamos todavía en un punto en donde estos cambios tan radicales todavía no se asientan ni se asimilan del todo, especialmente para muchos que venimos quizá de otras tradiciones. A muchos les ha gustado compaginar con estas nuevas maneras, pero por supuesto que la gente que ya nació con eso, que es lo único que conocen y saben es escuchar música en su celular, pues esto no se les hace raro ni mucho menos, pero sí determina su relación con la música y cómo escuchan la música. Porque todo eso en las plataformas no solo es la onda de que ahora en vez de streaming, sino tiene que ver también con cómo se oye la música, que ahora por lo general es en el celular. Y es una cosa que yo creo que determina un cambio terrible en la manera como te puedes relacionar con la música. Porque gran parte de la música, al menos como yo la veo, tiene que ver con esta parte sensorial. Justamente la música es una cosa que se disfruta por el oído, pero lo que disfrutas es también todas las texturas, los planos, las dinámicas que la música misma puede contener. Ahora, cuando tú la escuchas en un celular, todo eso por lo general se va a la chingada y te quedas como con una caricatura muy bidimensional de lo que es la música. Yo creo que gran parte del disfrute de la música se pierde en el celular. Entonces, bueno, pero repito, la gente que está escuchando así la música desde un principio, pues así es como se relaciona con la música, quizá ese tipo de experiencia más sensorial ya se perdió. De todas maneras, la música aún desde los celulares tiene la posibilidad de fascinar a la gente, tiene la posibilidad de acompañarla, la posibilidad de decirle cosas a la gente. Y eso habla de su poder, que aún reduciendo la subvención, conserva esta... Repito, es muy loco como la industria científica se ha evolucionado, la tecnología aplicada a la industria, como que hay una... Dos caminos que casi van en direcciones opuestas. Por un lado está lo visual, que es a lo que se le ha dado preferencia, y ahí cada vez es mejor el disfrute de la parte visual. Cada vez los teléfonos toman mejores fotos, puedes hacer películas, las pantallas cada vez tienen más calidad, etcétera. También cada vez todo tiene acceso a pantallas más grandes, a la tele o lo que sea. Y por el otro lado, la música se ha ido como encajonando en estas cosas, ¿no? Es muy interesante ver cómo son casi dos caminos divergentes que ponen a la música para, desde mi punto de vista, por supuesto, en una situación un poco de desventaja y muy restringida, mientras que lo visual ha ido justo en la dirección opuesta.